A pesar de la noticia publicada hoy por Financial Times, el BCE niega haber recibido y rechazado un plan para la financiación de Bankia. Luis de Guindos ya declaró que el BCE no ha rechazado ningún plan para recapitalizar Bankia porque el gobierno sencillamente no ha presentado ningún plan a la autoridad monetaria.